Vamos en la línea, por tanto, de ir aquilatando nuestras estructuras orgánicas y adaptándonos al momento económico que vive la organización. El lema que hemos elegido para este 12 congresos es el de más unión, más fuerza. Y, como digo, están convocados 132 delegados y delegadas que forman de las distintas federaciones. Es verdad que en la provincia de Jaén hemos estado en el candelero del tema de lo ERE, incluso ha tenido unas consecuencias muy directas, puesto que uno de los intrusos que se detectaron desde el primer momento era trabajadora de esta unión provincial. Y tuve que tomar personalmente la decisión de incoarle un expediente que, tanto en primera instancia en los jugadores sociales de aquí de Jaén, como en segunda instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le ganamos. Esa trabajadora está despedida desde hace ya más de un año y, evidentemente, con preocupación, puesto que ha sido uno de los tragos que en los ocho años que llevo como secretario general son más difíciles.